Mientras tanto, Vanessa López, que ya está en otro lío, ella ya dejó el capítulo yandesa, aparentemente, pero ahora está enfrentada nuevamente con el padre de su pequeña hija de tres años, con Tomate Barraza. Ella dice que Tomate Barraza tiene más tiempo para ir a ver hijos ajenos, refiriéndose al sobrinito no reconocido por su primo, y que ella no ve, desde enero no ve a su pequeña hija. La distancia no es rival para el amor que siento por ti, hija. Siempre te llevaré en mi corazón y espero que puedas sentir mi amor, incluso si estamos lejos el uno del otro. Él puede venir cuando quiera, cumpliendo su conciliación, conversando conmigo y punto. Yo jamás le prohibí que venga a ver el... Si él no está acá, no la recoge porque él no quiere. Si le extrañas, te levantas, agarras tu carro y vienes a buscar a tu hija. Más o menos a fines o veinte y tantos de enero. Esa fue la última vez que vino, se la llevó y ya no regresó más. Esta es una historia que no tiene cuándo acabar. Cuando pensábamos que estos padres habían llegado a buenos términos por el bienestar de su hija, nuevamente están enfrentados. Tomate Barraza, expuesto en redes que no ve a su pequeña, clama por estar junto a ella, mientras que Vanessa López acusa a Barraza de ser un padre ausente, que es él el que no quiere ver a su hija. Pero ¿quién miente? ¿Y quién dice la verdad? Tu hermana y yo te extrañamos como no tienes idea. Ambas son mi tesoro y daría la vida por ustedes sin pensarlo. El verdadero y más puro amor que pude y puedo tener en mi vida. Todo inició cuando Tomate realizó estas dos publicaciones en Instagram. Una en donde con nostalgia recordaba a su pequeña y esta otra en la que escribió un mensaje elogiando la labor de madre de Danuska Zapata. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar. Un par de años más y también le pedirá disculpas a Vanessa. Si el infierno se congela, tal vez. La directa más directa para Vanessa. Si la quiere o no la quiere, ¿eso qué significa? Y dejarla como cuatro veces. La primera vez tres meses, la segunda tres meses, después cuatro, después otros cuatro. ¿Qué es entendiente? Por eso le da vacaciones. Y encima me quiere dejar como la mala madre comparándome con otra persona. Una vez más, Vanessa López se encuentra en el ojo público, pero esta vez ella siente que han intentado dejarla como la mala madre, la que no permite que su padre comparta tiempo con su hija. Por eso la modelo hizo esta revelación, donde cuenta que la relación de padre se terminó cuando su pequeña comenzó a compartir los fines de semana con la que sería pareja de Barraza, la misma con la que le habría sido infiel durante su embarazo. Simplemente yo quité que la bebé se quedara a dormir en la casa de él porque yo no sabía si ese día podía estar con la novia de Carlos o con la saliente o cómo voy a mandársela. Yo no sé si él la conozca, esta chica, o esté con mi hija, comparta con mi hija. Cuando ella literal me hizo llorar lágrimas de sangre cuando yo estaba embarazada y me enteré que él embarazada me engañaba con ella. O sea, es como que cómo le doy mi hija con la que yo la pasé mal a ella. Ah, es una acusación bastante grave contra Tomate y a nivel nacional, pero esta no sería la primera vez que el salsero se hace el de la vista gorda con su pequeña, que por redes es uno, pero realmente, dice ella, poco o nada le interesaría estar al lado de su hija. Pues así como se da el tiempo de ir a ver a su sobrino, el que recién ha nacido, que el pobre bebito no tiene la culpa de absolutamente nada, también se da el tiempo de estar con su hija. ¿Cómo puedes tú preocuparte más por hijos ajenos que por tu propia hija? Vanessa solo quiere dejar en claro que ella no tiene problemas en que Tomate Barraza pase tiempo con su hija. Inclusive nos muestra esta conciliación donde se puede leer que el régimen de visitas es libre. Pero tenía carta libre, sí, coordinando conmigo, llamándome, whatsapp, lo que sea, pero no, no he recibido ni una sola llamada de él hace cuatro meses. Él es el que no viene porque no quiere, no porque alguien se lo prohibió. Yo le dije, entonces ven lunes, miércoles o viernes, o martes, jueves, sábado, pero él dice que se le complica de esa miel a la molina, que es muy lejos, que el tráfico, que la gasolina, entonces ya, pero ¿qué hago? No ha hecho nada, absolutamente nada, no te ha dicho, oye Vanessa, por favor, quiero ver a mí. Que te muestre algo que él diga que me ha hablado para ver... Que te muestre algo. Yo no te puedo demostrar nada porque no hay nada. Fuimos en búsqueda de tomate, pero al parecer tiró la piedra y escondió la mano porque prefirió que su queja pública quede en redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado con Vanessa? ¿Por qué no puedes ver a tu pequeña? ¿Pero por qué no la puedes ver? Vanessa dice que no tiene ningún problema de que tú vayas a verla. Entonces, ¿por qué publicaste este post en redes sociales? Son mis redes. Yo puedo publicar lo que yo desee, lo que quiera conveniente. Igual, ¿por qué no puedes ver a tu pequeña? ¿Hay alguna razón, algún motivo específico? Nada. Es fácil, es fácil ser papá. Ah, voy, deposito al banco y ya está. Solamente lo que está cumpliendo la conciliación es prácticamente lo económico, porque yo me hago el cargo de todo y también de conseguir la mitad de la otra parte. Y del dinero para el departamento, los colegios, la movilidad, es un gasto fuerte. Todos los días la tengo que llevar al colegio, la recojo, hago maniobras, porque ya no tengo el apoyo de Carlos que él venía, la recogía, se iba y yo en ese tramo hacía mis cosas. Ahora no puedo, cuatro meses, imagínate así. Sola algunas veces no puedo, es difícil. Por su parte, Vanessa asegura que no insistirá, no estará detrás, ni siquiera intentará comunicarse con Tomate Barraza. Ella le deja la pelota en su cancha. Ya no me interesa reclamarle nada, no me importa si viene o no viene, la verdad. Por eso te digo, ni siquiera le pediría que venga. Ahí tienes tu conciliación, quieres hacer una nueva, me avisas, yo voy y arreglamos. Un enfrentamiento más donde los protagonistas son dos padres que se amaron, pero que hoy no se podrían ni ver y en donde la única perjudicada es esta pequeñita. Qué terrible que no puedan aún solucionar esas viejas rencillas, ¿no? Vanessa dice que hace cuatro meses Tomate Barraza no ve a su pequeña hija de tres años porque él iba y la sacaba los fines de semana, pero hasta que se enteró, Vanessa, que Tomate los fines de semana estaba con la que sería su pareja, una cantante venezolana de su agrupación llamada Ingrid Mijares, y ella dice, ahí está la que se aparece ahí, y Vanessa dice que a ella eso sí le fastidió porque esta chica, Ingrid Mijares, habría sido, según ella, según Vanessa, la amante de Tomate cuando Vanessa estaba embarazada de su pequeña y que eso sí no le gustó, que la pequeñita pues ahora estuviera junto los fines de semana a la mujer que le hizo tanto daño. Pero esas son cuestiones de hablar, de negociar entre personas adultas. Eso no significa que si ella no quiere que Tomate se lleve a dormir a la bebé a su lugar, que él no pueda y vaya a ver a su hija, que la vaya a ver a la casa de su mamá, que la vaya, la saque a comer un helado, la pase, juegue con ella. ¿Cuántos padres se mueren porque sus exparejas les dejen jugar con sus bebés, abrazarlos, besarlos, tener un tiempo con ellos? ¿Cuántos padres hay que están ante la justicia rogando un poquito de tiempo para con sus hijos? Nosotros lo hemos visto acá. Sin embargo, él desperdicia momentos que nunca más recuperará, momentos valiosos que podría estar viendo a su hija. Porque a veces hay que dejar de lado, bueno, pues le molesta eso a tu ex, ya lo hablarás, ya lo resolverán. Pero mientras tanto, tu hija no tiene por qué verse afectada. Porque además, él le da tiempo y bastante tiempo de calidad al sobrinito que ha tenido, que el primo hermano, el hijo del chato Barraza, no quiere reconocer. Se ha convertido en una buena imagen paterna. Pero bueno, también tienes una hija con la que tienes que cumplir indudablemente.